Música Yo presumo de mi talento Guayo, guayo Maneca en la calle me llama Quieren llevarme a la fama Quieren escuchar música sana Mientras están en la cama Quieren hacer ejercicio Bacu, mañara, viva la ca Ya se cansaron de escuchar Temas que hablen de marihuana o de vanga O temas que hablen de monio De roles, de Gucci y Versace Muchos de nosotros venimos del barrio No me hables de peli o ferario Güemona mis y buflet Demo en planes pa' que tían poler Se ve mansean por té Te digo Ma bro dan a we hold the tino Guayo, guayo The people, the music, the street Guayo, guayo Algunos presumen de moni Guayo, guayo Yo presumo de mi talento Guayo, guayo Perdón si es que a alguno le ofrende Las cosas que digo de frente Por si no sabías todo lo que hago Mané que de mi no depende Tan solo recibo las órdenes Y aplico en el micro los informes A veces me duele a mi mismo pero que voy a hacer me pongo a rirme Bomba a puse Porque si lloras Llévete frappe Sabes que no miento Mira la calle Siente la music Su movimiento Somos de Bata y de Malabo Somos de Bata y de Malabo Mongoyetina y yo mi barrio Guay Su animo a mi gente de toda guinea Razón por la cual yo siempre impacto My brother My brother now we hold destino Guayo, eh, guayo The people, the music, the street Guayo, eh, guayo Algunos presumen de money Guayo, eh, guayo Yo presumo de mi talento Guayo, eh, guayo Mucho de miscountry ANE TMO TMO New Sexaralala Nike Casimiro Elena Madd� I wanna talk to my people like me Wanted a what my man de me 께서 One D 101 New Guay 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 τά Deporte Music te espero, guayo eh guayo Algunos presumen de money, guayo eh guayo Yo presumo de mi talento, guayo eh guayo